¡Suscríbete! 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 ¡Pilas! ¡Muchas! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están Dani, Alejandro, Gigi, Dani, Elizabeth? ¡Hola, Vero! ¡Hoy sí me siento viejita, muchacha! ¡No, por qué! ¡Susana es más joven y lo sabes! ¡Están linda, estás linda! ¿Cómo están, Dani? Bueno, a la que no habíamos tenido la oportunidad, tenía en el set era a Dani, a la que fue la última sorpresa. ¡Bravo, Dani! ¡Báile! ¡Eh, báile! ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¿A quién no, aquí no? ¿Cómo están, Dani? Muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada de pertenecer a esta gran familia Guatevisión. Me siento demasiado contenta con mis compañeros y pues a ponernos pilas. Eso, a ponerse pilas. Esa es la actitud. ¿Cómo les fue, Tony? Pudimos ver una semana llena de sorpresas, de mucha producción, de muchas cosas buenas. ¿Cómo les fue en esta primera semana? Pues definitivamente nos fue súper bien. Hoy nos costó un poco madrugar a estas horas de la madrugada. Es que nosotros somos despertinos. No, la verdad es que nos ha tocado una semana bastante bonita. Es una, como diría mi ex, es una nueva etapa. Entonces, así toca, así toca. No sos tú, soy yo. No sos tú, soy yo. Y la verdad es que es una nueva etapa muy bonita, llena de mucha energía, mucha adrenalina. Lo podemos ver. Sí, gracias a los muchachos que se unieron también. Bienvenidos acá oficialmente en Viva la Mañana. ¡Qué alegre! Porque la verdad es que hemos estado llenando de muchas sonrisas las casas por las tardes. Y eso es cierto, eso de las sonrisas es cierto. Yo me muero de la risa de verdad todas las tardes cuando los veo. Y eso es importante porque, a ver, estamos hablando sí de un programa juvenil Ale, pero un programa juvenil que le gusta a toda la familia. ¡Ay, por supuesto! Ahí estamos los más viejitos también. Por supuesto. Y lo mejor de todo es que lo que había dicho la vez pasada, somos cinco personas las que estamos integrando este programa y realmente son personalidades muy diferentes. Y esto lo que hace es que personas con muchos gustos variados, no importando si te gusta el azul, si te gusta el rojo, si te gusta el amarillo, tenemos muchos segmentos, o vamos a empezar a tener muchos segmentos para todo el público y para que toda la gente se pueda divertir y disfrutar con nosotros. Eso es lo bueno. Seguro, seguro. Gigi, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el programa? ¿O qué es lo que más te vamos a ver hacer dentro del programa? Ah, bueno, yo voy a tener como segmentos de baile, de información, voy a hablar mucho de tendencias y de lo que está pasando en Guatemala, pero lo que más me gusta son como los juegos y los retos que tenemos entre nosotros. Es cierto, los vicos y los tacones la semana pasada. Ah, ¿qué tal decimos? Los vencíamos de la décima. Yo tengo un respeto hacia la mujer mucho mayor ahora. ¿Qué hiciste, Risa? ¿Cómo los dejaste? Yo tengo un esguince. No, pero no hiciste bien, Tani. ¿Tú ni estás? ¿Tú ni estás corrió? Es que ya había corrido las calles de la antigua con tacones. ¿Cómo se puede superar cualquier cosa? ¿Cómo se les ocurren esas cosas? Que la gente se pueda disfrutar, lo pueda disfrutar y creo que todos somos un grupo de amigos y se refleja, lo divertimos y la hora se nos pasa súper rápido. Es lo más importante. En todos los grupos siempre hay uno que es el más molestado. El más guleado, el más guleado, el más guleado. El más guleado va a ser Tony. De verdad, porque aquí también. Sí, sí. Aquí también era más guleado. Sí, la verdad es que entre nosotros. Por ser los hombres. Benditos entre las mujeres, somos los más guleados. Me molesta mucho. La molesta mucho. Yo le dije, no, hombre, que por tamaño. Y mi mamá, nena, no molestes a la nena. No, déjala. Yo está bien, pero bueno, es con mucha gracia. Quién te mira. Es tremenda, hay donde la ven, pero... Es que somos holandeses, de los Países Bajos, dicen por ahí. Sí, sí, por ahí. Pero tan lindos. Bueno, Daniel, ¿qué se viene para esta semana? Qué sorpresas nos puedes adelantar, algo que vayamos a poder ver esta semana. Sí, me gusta mucho lo que es maquillaje, entonces voy a tener segmentos de maquillaje, de belleza, de ropa, de todas esas cosas. Pasarelas, de moda, pasarelas, es lo que se viene conmigo. Pasarelas de la luz, de bulevar liberación, de todo tipo de pasarelas. Subida bajada. Subida bajada, sí, el cuidado con el asalto, ese tipo de cosas. Qué bueno. Esta semana estrenamos nuevos segmentos, así que hay que estar listos porque así se vienen bastantes sorpresas. De verdad. Así que tienen que estar listos para ver pilas, mucha, porque se vienen cosas muy bonitas, nuevas, diferentes. Qué alegría. Que les van a encantar. Y de verdad, cada uno de ustedes aporta algo diferente, algo especial. Yo creo que están representados además los diferentes sectores juveniles que tenemos. Así que estamos felices de tenerlos por acá. Y ustedes no crean que nosotros acá somos solo serios y nosotros no jugamos y nosotros no hacemos cosas divertidas. Nosotros también hacemos cosas divertidas, así que y vayamos al resto de mis compañeros de Viva la Mañana. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Bienvenidos a Viva la Mañana, es un gusto tenerlos. Aquí estamos los viejitos y aquí están los patojos. Sientan los patojos del lado de los altos, siéntanse como en su cara. Los patojos se nos van para allá y nosotros los viejitos nos quedamos de este lado. Viva la Mañana. Ah, bueno, bueno. ¿Qué? Mi querida Lore, ¿puedes explicar por favor el juego? Chicos, les vamos a explicar el juego. El juego se llama Mar Menos y consiste en jugarlo en parejas. Va a jugar todo el grupo, pero van a estar dos personas sentadas en la otra silla que vamos a tener. O solo va a ver una persona. ¿Solo va a ver una persona? Para evitarlo, lo hago roto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un dato, una información de cualquier tema en pantalla. Que no va a ser Alejandro bailando. Sí. Muchas gracias. Solo para aclararlo. Obviamente, la persona que está sentada no va a tener acceso a esa información. Y ustedes, los que están enfrente, le tienen que decir cuánto falta para que llegue a la cantidad, al número que aparece en pantalla. Solo se usan dos palabras, o más o menos. O más o menos. No pueden usar más, más, más. ¿Puedo hacer un ejemplo? Un poquito menos o un poquito más. Solo más. A ver. Más. No vayan a ponerlo en la pantalla. Solo imaginémonos uno. A ver, pero aquí en Viera Mañana todos muy tramposos. ¿Qué es la torre de Pisa? 60 metros. Más. 90. Menos. 80. Más. ¿Ven? Hasta que lleguemos al número que va a hacer. El número es el número. ¿Entendieron? Estos son juegos y mireles. Es que ellos son días. Pro. Pro. Experto. Ok. Estamos listos. Estamos listos. Ese juego está bueno para ti. Entonces, como ustedes son los invitados, ¿le vamos a dar oportunidad de que alguien tome el asiento aquí? Cuando alguien cambia, va cambiando, se sienta otro, se sienta otro. Bueno, yo entonces yo le digo, me vas a decir. Me pongo espalda. A ver, a ver, a ver. No, 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 pónganse ahí de lado, pónganse ahí de lado. Ok. Ahí está. Sí. A ver, ¿tú lo vamos a pedir que volteemos este retorno un poquito más? Sí, porque Tony es bien tramposo. No lo dejes ver. Listo. No lo dejes ver. Con sus supermercitos. A ver, si le quitamos los lentes, de repente. Pero es que estos lentes no tienen nada, son falsos. Hemos vivido engañados con Tony. Bueno, a ver, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Año en que se inventó la computadora. Ah, 1985. Menos. 84. Menos. 80, no, 1950. Menos. 43. Menos. No es más o menos. 1821. Más, más. Es decir, la independencia del muchacho. 1900. 1900. Más. 1910. Más. 1920. Más. 1930. Más. 1940. Menos. 1935. Más. 1936. Sí. ¡Bien, hombre! Siguiente. Vamos, vale, vale, vale. Séntate. A ver, a ver, vamos. ¿Cuántos gajos tiene una naranja? Así está fácil. Nueve. Más. Diez. Más. Doce. ¡Bien! Siguiente. A ver, Tania, ponete tú. Dice, por ahí, dice. Vamos, vamos. ¿Cuántos bigotes tiene un gato? Espera, me voy a contar. Más. Más. Ocho. Más. Doce. Más. Doce. Más. Nunca le has contado a los gatos con sus bigotes. ¡Ay, dos! Más. Es simposa, es simposa, es simposa. Vamos, hija, tranquila, tranquila, respira. Año en que salió la primera película de Star Wars. Esa la sabe, la veo. O sea, fácil. 1980. Menos. 1975. Más. 79. 1975. Menos. 1976. Más. 1977. ¡Gol! ¡Gol! Siguiente. ¿Dónde estás? Síganos ustedes. Síganos, síganos, síganos. Ok, te pregunto. ¡Ay! Dale. Todavía no hay nada. Dale. Todavía no hay nada. Cuántos metros tiene el hombre más alto del mundo. No, ese dale. Ese, dale. Dos. Más. Siete. Menos. Cinco. Menos. Cuatro. No sé. Menos, menos, menos. Menos. 2.5. Más. 2.51. Ah, 2.5, ese es culpa. ¡Hala! Es que ustedes no conocieron a David y a Goliath, que esa es una historia famosa. Ustedes no la leyeron. Le vamos a preguntar. Es que él lo mira como de siete metros. ¿Cuántos adivinaron? Cuatro. Seis. Adivinaron cinco. Sí. Adivinaron cinco. A ver. Dame esos cinco, mijo. Vamos, David. Vamos. Vamos. A ver, a ver. Y nosotros vamos a hacer bulla y bailar sexy para distraerla. ¡Que nos tienen la pregunta! Alcanza. Y la pregunta dice... ¿Qué hay un baile sexy para distraerla? Atención. ¿Cuántos centímetros mide el hombre más pequeño del mundo? Y no es Tony. ¡Hala, madre! Centímetros. Treinta. Más. Más. Sesenta. Menos. Cuarenta. Más. Menos. Cincuenta. Más. Más. Cincuenta y cinco. Menos. Menos. Cincuenta y cuatro. ¡Sí! A ver. Ahí, ya una. ¿Cuánto es veinticinco por doscientos cincuenta? Uno. Dos mil. No. Es mi salario. Es mi salario. Cinco mil. Más. Diez mil. Menos. Ocho mil. Menos. Siete mil. Menos. Seis mil. Más. Seis mil quinientos. Menos. Seis mil cuatrocientos. Menos. Seis mil cien. Más. Seis mil doscientos. Más. Seis mil doscientos cincuenta. ¡Sí! ¡Bien! A ver, a ver. Y dice, ¿cuántos tipos de insectos hay en el mundo? ¿Cinientos? ¡Mucho! ¡Más! ¡Ah, bueno! ¡Qué tramposo! Ya se me ha dado. Cinco mil. ¿Más? Ciento cincuenta mil. Más. ¿Quinientos mil? Más. ¿Un millón? Más. ¿Dos millones? Más. ¿Más millones? Más. Más. ¿Quinientos millones? Menos. ¿Cuatrocientos millones? Menos. ¿Cinco trescientos millones? Menos. ¿Doscientos millones? Menos. ¿Cien millones? Menos. ¿Cincuenta millones? Más. ¿Sesenta millones? 65 millones. ¿Qué está haciendo? ¡Mira! 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 ¿Cuántos países conforman América? Uy, estamos hablando de 19, 22, 28, 31, 39, 35. ¿Cuántos kilómetros es el récord de un automóvil en reversa? ¿Cuántos kilómetros avanzó? ¿100 kilómetros? ¡Más! ¡Menos! ¡3, 2, 1! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1! ¡1, 2, 3! ¡Nos lo dije! ¡Riqueza! ¡ Karma,ize y sigue! Las dos hemos dicho la última respuesta! ¡Eaaah! ¡Vamos a ver! ¡Esto es como el tibet! ¡Es que estamos emocionados! ¡Vamos, Ale! Vamos a leer, mira ¿Cuántos millones de años tiene la luna? ¿Sí? ¿Más? ¿Más? 2.500 ¿Más? ¿Cuántos años? 400.000 ¿Ah? 400.000 Pero son millones Vaya, 400.000 millones Ah, menos, menos 300.000 Menos 250.000 Menos 200.000 Menos 85.000 Menos 70.000 Está difícil Ese año está difícil, es menos, menos 75.000 Menos 60.000 Menos 30.000 Menos 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 1.000 Más 2.000 Más Más 4.000 Más 4.000 Más 4.500 Menos 4.300 4.700 4.350 4.350 Más 4.360 Más 4.380 Más 4.390 Más 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 4.000 ¡Qué difícil le está dando eso, muchachas! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! A ver, pues, lo ve. ¡Milas de qué! A ver, solo una cosa. ¿A cuántos años está la luna? No, pero yo hice millones. Había hecho millones de años. Sí, me he hecho cifras de millones. A ver, Lorena. Ya, y dice, ¿cuántas páginas tiene el libro más largo del mundo? Páginas. 5.000. Menos. 4.000. Menos. 3.000. Más. 3.500. Menos. 3.200. Menos. 3.100. Menos. 3.080. Menos. 3.070. Menos. 3.050. Menos. Menos. 3.020. Más. 3.025. Más. 3.030. Más. 3.035. Menos. 3.033. Menos. 3.032. Menos. 2.031. ¡Sí! Vamos, Sara, Sara. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cuántas toneladas de basura producirá una persona promedio en toda su vida? 50. Ah, en una... ¿50? Menos. ¿40? ¡Sí! 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 ¡No! A ver... ¿Cuántas veces compramos un matrimonio en la persona que más la mano ha tenido la victoria? ¡2.030! ¡Más! ¡5! ¡Casi! ¡Casi! ¡2.030! 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